Este y todos los sábados de 4 a 5 de la tarde te invitamos a escuchar a las 4 con Gustavo, tu programa deportivo. Hola, les saluda Gustavo Polo Jiménez para invitarles a escuchar mi programa. No lo olvides a las 4 con Gustavo, los sábados de 4 a 5 de la tarde, aquí en tu Radio Libertad.